Ayer por la tarde pudimos recuperarlo desde la policía. El inspector Julián Romano me llamó por teléfono, que lo habían encontrado, lo habían hallado. Así que bueno, ayer a la tarde, cerca de las 19 horas, lo pudimos traer nuevamente al templo. ¿Qué se supo respecto a cómo fue hallado? ¿Cuáles fueron los datos por ahí determinantes de la investigación? Mirá, yo no pregunté mucho. Lo poco que me han dicho, lo que me han comentado, gracias a la rapidez con que se actuó y al seguimiento de las cámaras, los fiscales y el personal de la policía pudieron hallarlo en un barrio de nuestra ciudad y pudieron hacer el procedimiento y realmente me consultaron si era el cuadro y le dije que sí, así que bueno, allí fui a buscarlo. ¿El cuadro estaba en perfectas condiciones? ¿No había sufrido ningún tipo de daño o algo por el estilo? Perfectas condiciones, estaba intacto, no tenía ningún daño, ningún rajunio, nada. Hasta la misma personal de la policía, bueno, quería que lo vaya a buscar inmediatamente para que no suceda nada y bueno, poderlo traer bien. Ahora adoptaron alguna medida de seguridad para evitar que esto vuelva a ocurrir, justo. Sí, sí, bueno, esas cosas que uno cuando suceden, bueno, toma un poquito más de recaudos y bueno, lo hemos atornillado. ¿Qué características tiene el cuadro en cuanto al tiempo que hace que está acá y demás? Mirá, es un cuadro que no tiene una firma, un artista específico, pero bueno, es un cuadro que está aproximadamente, tenemos registro desde 1925. En 1927 hay una foto en donde hay como una bendición y está tanto el cuadro del Sagrado Corazón, que es el que robaron, como el de la Virgen del Carmen, que está al ladito. Y bueno, la gente le tiene mucha devoción, cada vez que, por la gente que yo veo que entra al templo, todos los que entran, pasan, lo tocan, se quedan un ratito rezando. Entonces, el valor es un valor devocional, pero también muy sentimental. Y bueno, también es histórico, ¿no? Porque acompañó la fe, la vida, la historia de tantos que han pasado, de tantas personas que han pasado y que pasan día a día, ¿sí? Sí, sí.